No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Poiraz le dio a Nana su primer salario diario. Cuando Nana recibió el dinero, preguntó, ¿me lo merecía? Poiraz dijo, hasta secarse, Nana entró en la habitación de Poiraz. En ese momento, Poiraz entró en la habitación y Nana se escondió detrás de la cortina. Poiraz se cambió de ropa y Nana miró. Poiraz estaba leyendo un libro y dijo, una sombra roja cae sobre mi frente en la calle, de repente toda la calle se convierte en ti, y vio a Nana detrás de la cortina. ¿Por qué estás en mi habitación? Dijo. Mientras Nana trabajaba, se sintió mareada y se desmayó. ¿Por qué entró Nana en la habitación de Poiraz? Gracias por ver.